A todos los sienten ustedes, pero quiero declarar que como dice esta palabra, así como el águila se levanta, yo sé que el que fue el símbolo de la bandera de México es el águila, disociado a la cruz de la gloria a Dios. México se levantará con la ayuda de Dios, aleluya de esta, y se va a levantar con el águila, gloria a Dios, aleluya. Clamando a Dios, pidiendo de Dios, aleluya, bendito sea su nombre, y clamamos a Dios eterno, gloria a Dios, para que tenga amplia misericordia, amado, pero está escrito, y dice la palabra de Dios que habrá del remoto en todo lugar en el mundo. Y déjame decirle bien que también en estas tres días también ha habido en California, ha habido un símbolo también, gloria a Dios, también en las tierras estadounidenses. Aleluya, y más también a seguir temblando en tales diferentes del mundo, es profético. Estamos en los días finales, gloria a Dios, con más razón tenemos que acercarnos, aleluya. Aleluya, como dice la palabra, no durmáis, aleluya, sino verdad, aleluya, para que cuando venga el esposo, la novia está preparada, gloria a Dios. Dios que bendiga, Dios que guarde, aleluya, voy a dejar que esta hora de nuestra hermana Martín, gloria sea al Señor, que le esté encantada de esta noche, gloria a Dios de traernos la palabra de Dios, aleluya. Y vamos a dejar que Dios nos hable a través de ella, gloria sea al Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, señores, bendiga, hermanos, para mí es un privilegio estar en este lugar, y tomo el reto, gloria a Dios. Este día ha sido un día muy triste, por todo lo que está pasando en el mundo, desde el día de ayer, yo le pedí al Señor, Señor, que palabra yo llevo, Señor, le decía, y Él me decía, Tienes que pedir misericordia para el pueblo, porque el pueblo está de él, y no quiere acercar, que Él viene ya, hermanos, y nosotros estamos fríos. Señor, nos dejando llevar por las cosas de este mundo, nos afogamos muchas veces en nuestros trabajos, con nuestros hijos, y descuidando la palabra de Dios, que es eficaz. El Señor dijo desde el principio, hermanos, que estas cosas, en la Biblia dice que estas cosas vendrán, y están pasando en frente nuestro, y ahora nos están muriendo. Y no tenemos que ponernos la mente, tenemos que quitarnos esa venda, y ver lo que está pasando. No es hora de estar durmiendo, es hora de buscar su presencia. Gloria a Dios, mi corazón está lleno de Dios, yo le pido al Señor que sea Él hablando por medio de mí, no yo. Gloria a Dios, Santo. Y el tema que yo traía era de la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 9, gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo, dice la palabra del Señor, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún están nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soisamos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque con gracia soisamos, por medio de Dios, y es don de Dios, y es don de Dios, no por obras para que nadie se creyera. Porque somos hechuga suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Gloria a Dios. El Señor, el Señor ha hablado de mi corazón, hermanos, de una manera muy especial, durante todo el día, yo le dije, Señor, que seas Tú, que sea el Espíritu Santo, a bajo en medio de mí. Gloria a Dios. Vemos el plan redentor de Dios, hermanos. La misericordia de Dios. Dice que Dios, por lo tanto, dice, que somos sabios por gracia. Gloria a Dios. Dice, Dios perdona nuestros pecados. Dios venció la muerte en aquella cruz. Él pagó por nuestros pecados en aquella cruz. Gloria a Dios. Dios, por su misericordia, mis hermanos, es que nosotros estamos en este lugar. Por su misericordia es que nos podemos levantar de mañana, respirar, ir a trabajar nuestros hijos a las escuelas. Por su misericordia, por su misericordia, hermanos, y por la gracia de Él, es que alcanzamos la salvación, gloria a Dios. Porque Él dice que por gracia nos dio la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la salvación es por gracia, dice, es un regalo de Dios inmerecido, porque no lo merecíamos el Señor. Como bien sabemos, al principio, la salvación era por la ley. El pueblo judío era el único que tenía parte de esa salvación. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, por la paz de nuestros pecados y remeriones. Usted no se ha puesto a pensar, hermano. Usted no se imagina verlo a Él ahí justificado por sus pecados, por los pecados que aún seguimos cometiendo. Dios, que día a día, que día a día, hermanos, nosotros cometemos y damos cuenta, que es un clave más que le ponemos a Él. Gloria a Dios, Él tuvo misericordia de usted y de mí, del pueblo, del mundo entero. Por eso yo en esta hora le pido a Dios misericordia por todas esas personas que están sufriendo. Dios sabe, mis hermanos, Dios sabe, por el dolor que está pasando. Todos en algún momento hemos pasado situaciones así. Nuestro país también sufrió un huracán muy destructivo. En cuando yo no viví en carne propia. Y por la misericordia de Dios, estamos aquí, muchos sobrevivimos, muchos perdieron la vida. Pero Dios sabe, era el momento de partir. Pero nosotros estamos preparados, hermanos, para algo así. Tenemos que ponernos a pensar, ¿qué pasaría si en este momento pasara algo así y nosotros morimos? ¿Para dónde iré, mis hermanos? ¿Dónde estaremos si el Señor viene? Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, no descuidarnos de la oración, de leer su palabra. Por eso, mis hermanos, el Señor dice que Él, por gracia, Dios mandó a su Hijo para que fuéramos sanos, por gracia. Gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios. Dice porque incluso ahora, siendo sanos, sanos, perdón, seguimos pecando. ¿Y por qué seguimos pecando, mis hermanos, si sabemos la verdad? Tenemos que vencer, hermanos. Tenemos que estar firmes en la oración. Porque el diablo ataca. Por lo más, el diablo está perverso. Que cualquier debilidad, Él aprovecha nuestra conta para alejarnos de Dios. ¿Y qué pasa si en ese momento el Señor viene? Todo lo que hemos hecho, se va, se quedó aquí. De nada sirven nuestras buenas obras. De nada sirve que al prediquemos. De nada sirve que cambiemos. Si nos quedamos, estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo por gracia. Por eso mi alma le alaba al Señor. Y le decía yo, Padre, Señor, esta es mi petición. Si tú tienes, Padre, yo no quiero quedarme aquí. Porque tú tienes un propósito en cada una de nuestras vidas. Usted no vino a este mundo en vano. El Señor lo trabaja con un propósito. El Señor lo levanta a uno de lo más digno. Y lo sienta, hermanos. En lugares celestiales. Yo no quiero ser una pieza. Yo quiero ser una pieza de honra al Señor. Yo quiero ser una más fija de honra. Gloria a Dios. Santo. También podemos ver el libro de Romanos. Capítulo 3. Versículo 3. Versículo 4. Santo Aleluya. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Solamente por Él podemos ser salvos. Solamente Él tiene el poder de interceder por nosotros. Dice la palabra que Él es nuestro abogado ante el Padre. Hace mucho, hermanos. Dios ya había enviado a su Hijo. Pero por su misión, obviados. Porque tenemos un intercesor que es Jesucristo. Porque Él puede ver en el mundo, hermanos, que no estamos preparados. Para partir. Pero se va a llegar la hora. Esta hora se acerca. Es cada vez más evidente. Podemos ver todas las noticias. Por todos lados hay inmunes de guerra, terremotos, huracanes. El mundo se está destruyendo poco a poco. Eso significa que viene el final, hermanos. Pero tenemos que estar preparados para este día. Gloria a Dios. Dice que la palabra misericordia tiene muchos significados. Dice benevolencia. ¿Qué es la palabra benevolencia? Dice que simpatía y buena voluntad hacia las personas. Eso es lo que el Señor tiene hacia nosotros. Si no fuera con la gracia de Dios, mis hermanos, ya no estaríamos aquí. Ya no existiéramos. Ya fue algo parte del polvo. Porque de ahí venimos y lastimosamente para ahí vamos. Pero procuramos que nuestra alma se vaya con Él. Gloria a Dios. Bendignidad. La palabra bendignidad. Dice que es ser fiadoso. Suave, apacible. Hermanos, el Señor se hace este a dos, hermanos. Gloria a Dios. Dice que es bondad. Es cualidad positiva. Cualidad natural a ser el bien. Compasión. Ternura y consideración por los demás. Y la gracia es un favor y merecido de Dios para con el hombre caído. Gloria a Dios. Todo esto, mis hermanos, es lo que Dios nos da. En esta palabra, cuando nosotros le pedimos misericordia, estamos pidiendo esto mucho más. Porque yo solo puse unas cuantas cosas. Pero la misericordia es grande. La misericordia de Dios es infinita. Dice que cada día son nuevas tus misericordias. Santo es el Señor. También podemos ver en el libro de Satanos, 36, versículos 5 al 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice su palabra. Por eso los hijos de los hombres se amparan a las sombras. En la sombra de tus alas. Ahí yo quiero morar, mis hermanos. Gloria a Dios. Bajo las calas de su amor. Me merecía la verdad. Él me levantará y me dará fuerzas como el águila. Porque yo con mi poca fuerza, mis hermanos, no puedo levantarme día a día. Él es que me da la fuerza. Gloria a Dios. El Señor es que me ampara día a día. El Señor es mi fortaleza. Yo por eso en esta noche, les digo, mis hermanos, que no se alejen del Señor. Que lejos de él no soy nada, créanme. Yo no he podido estar inundada. El diablo ha querido arrastrarme. Pero el Señor, por su misericordia, me da una nueva oportunidad. Y me dice, hija, ven, aquí estoy con los brazos abiertos, esperándote. El Señor, mis hermanos, siempre tiene la puerta abierta para nosotros. No le demos la espalda. No es el momento, mis hermanos. Es momento de orar. Doblar rodillas e interceder con nuestra salvación y la salvación del mundo. Porque el mundo nos quiere oír la palabra de Dios. Se envuelve en idolatría. En tantas cosas que hay en este mundo. Tanto, mis hermanos, tentaciones. Cosas del pasado. Hay que reprender todo esto, mis hermanos. Y decirle, no, yo le pertenezco a esto. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos reargluye. Cuando uno hace lo malo, él, por dentro de él, dice, no, eso está mal. Seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo he podido ver la misericordia de Dios, mis hermanos, desde muy pequeña. No ha sido fácil, pero el Señor me ha traído hasta aquí. Para decirles a ustedes, mis hermanos, que no es tiempo de estar durmiendo. Cada quien hemos sufrido de una u otra manera. Pero el Señor es quieto. Y Él nos da la fuerza para adelantarnos y para poder, hermanos, glorificarle. Que esa alabanza no sea carta de tu boca. Aleluya. Que la alabanza sea para él. Gloria a Dios. Mis hermanos, este es el mensaje que el Señor me dio. Que el Señor le bendiga a él. La paz de Cristo. Todo lo que es. Dios, aleluya. Dios se vuelve. Dios habla en esta noche de la misericordia de Dios. Amén. Su misericordia. Nosotros vemos que el tema de la misericordia es un tema amplio en las Sagradas Escrituras, hermanos. Y es porque sencillamente, como Dios es grande, la misericordia de Dios también es grande. Amén. Dice la palabra de Dios que por su misericordia, como decía la hermana, no hemos sido consumidos. Porque no decayeron su misericordia. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra también dice, gloria a Dios, dice, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es la misericordia que la misma vida. Gloria sea al Señor. Y la palabra de Dios, vamos a leer la palabra, quiero que me acompañe a leer el Salmo 136, para darle también más fuerza a lo que la hermana dijo, gloria sea al Señor. Que haya en la Escritura un capítulo completo a la misericordia de las Sagradas Escrituras. Fíjese, yo voy a leer, aleluya, y usted va a decir la segunda parte del texto bíblico. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice Amén. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos 136. Dice, alabada a Jehová, porque Él es bueno. Alabada a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras del sol y la luna. El sol para que enseñore en el día. Y la luna y las estrellas para que enseñore en la noche. El que hirió a Egipto en sus primogénitos. El que sacó a Israel del medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. El que dividió el Mar Rojo en partes. E hizo pasar a Israel por medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Al que pactorió a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Seón, rey aborreo. A O, rey de Bazán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Leamos todos juntos. Como dice, alabar al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es grande. Amén. Así que yo le pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche. Tenemos noches de oración. Ya vamos a ir finalizando. Le damos gracias al Señor por esta palabra que trae. Y no nos olvidemos de pedir misericordia. Alabándose al nombre de Jesús. Oramos en esta noche. Gloria sea al Señor por todos los hermanos. Aleluya. Que están pasando este momento de tragedia. A todos aquellos que tienen en su corazón también esas necesidades. A ver, ¿qué es lo que habrá pasado con los míos? Si estarán bien, no estarán bien. Vamos a confiar en la misericordia de Dios. Vamos a decir, Señor, yo sé que tu misericordia es grande. Y vamos a aclamar. Eterno Dios en esta noche, Señor Padre. Venimos delante de ti reconociendo que para siempre es tu misericordia. Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Nos has hablado por boca de tu hija en esta noche, Dios. La necesidad de ampararnos bajo la misericordia. La necesidad de echar manos a la misericordia mientras hay tiempo. Porque el fin se acerca a Dios. Y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, yo te pido en esta noche, en la necesidad de cada uno de los que están presentes. Toda la duda, Señor, sea rota en el nombre de Jesucristo. Padre, toda cadena sea rota en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad en esta noche, Padre, sea sanada en el nombre de Jesucristo. Toda opresión sea disuelta en el nombre de Jesucristo. Toda necesidad sea cubierta en el nombre de Jesucristo. Como lo dice tu palabra, por tu misericordia. Padre, esta noche honramos. Por cada uno de los que estamos presentes aquí, que hemos llegado con una necesidad en nuestro corazón. Yo no conozco la necesidad de ellos. Pero tú que miras más allá de nuestros ojos, tú sabes la necesidad personal de cada uno de los que estamos aquí. Pero apagamos, apagamos a tu misericordia. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Para encontrar misericordia y el oportuno, Señor. Padre, yo te pido en esta noche. Hemos venido a este altar de gracia. Ubicado aquí en el ron, alza, quita, vaya, soja. Hemos venido, Dios mío, a este lugar. Para hacer la bendición en este día. Padre, venimos a pedir misericordia. Venimos a pedir tu benevolencia. Venimos a pedir tu bondad. Venimos a pedir tu amor. Oh, Padre Dios, porque necesitamos de tu amor. Padre, perdona nuestros pecados. Límpiamos de toda nuestra maldad. Oh, Dios eterno. Gracias, Señor amado, por la sangre de Jesucristo. Gracias por la sangre. Y nos ampliamos del poder de esa sangre. Esa sangre que nos limpia de toda maldad. Y nos apropiamos del poder de su nombre. Puedo que no haya otro nombre debajo del cielo. En que podamos ser salvos. Y nos apropiamos de esa salvación. Y nos apropiamos de esa victoria. Y nos apropiamos, Señor, de esa autoridad de tu nombre. Oh, Padre mío. Yo bendigo en esta noche a los que están aquí presentes. Mayormente aquellos que tienen familias en aquel lugar de México. Aquellos, Padre mío, que no han tenido noticias de sus familiares. Oh, Padre mío. Oramos por ello. Oramos por la nación, Padre mío, del Puerto Rico. Que en esta madrugada, Señor, llegará a aquel viento. Padre, si es tu voluntad, tú no puedes, Señor, no verlo. Tú no puedes desviar la dirección. Padre mío. Para andar por la misericordia, Dios mío. A tus hijos que también viven en aquel lugar. Oh, Padre mío. Oramos, Señor, amado, aleluya. Por cada nación. Oramos por cada hombre, cada mujer. Como se han hecho oraciones de esta noche. Amor, oramos por esta iglesia. Oramos por el ministerio. Bienvenido aquí en Estados Unidos, en Guatemala, en Argentina. Padre, oramos, Señor, amado, aleluya. Por los ministerios, Padre Santo. Oramos, Padre mío, para que tu misericordia nos alcance. Y en tu misericordia, tú lo tengas. Nos tengas protegido. Guardado, Señor, amado. Padre, oramos por todos aquellos de nuestros hijos que están a la distancia. Oramos por los hijos que están a la distancia. La familia que están a la distancia. Oramos en esta noche pidiendo misericordia sobre ellos también. Para que tu, Padre, los protejas en tu misericordia. Padre eterno, en esta noche, oramos a ti, Dios de misericordia. Y en tu misericordia, como enseñarte, Señor, que debemos bendecir a los hijos de Dios. Dice tu palabra, Señor, amado, tenga de ti misericordia. Padre, que tu presencia, Señor, amado, no sea parte de nosotros. Y que nosotros podamos caminar. Que podamos tener una puerta de salida y una entrada en bendición. Padre, te acuerdas en el nombre de Jesús. Bendice nuestros hijos en las escuelas. Bendice nuestros jóvenes en las universidades. Bendicelos en el trabajo. Bendice a nombre a la mujer del trabajo. Bendice, Señor, amado, a cada uno, Señor, por su nombre. Padre, gracias a Dios, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, al único y sabio Dios, por los siglos, por los siglos, a ti elevamos nuestra petición. Padre, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia del Señor. Dice, amén. Que significa, así sea. Dando un aplauso, Señor, confiado en mi misericordia. En la misericordia de Dios, tenemos que confiar. Dios te va a tener bendiga, puede saludar, Señor, Padre, Señor. Y si usted trae, amén.